Fundación Ciudadano Inteligente, mi nombre es John Barrera. Me gustaría que fuera escogido en esta convocatoria para poder generar un proyecto que pueda beneficiar a las personas que viven en la frontera entre Colombia y Venezuela, ya que está pasando que los inmigrantes colombianos están regresando nuevamente al país y los venezolanos también están buscando mejores oportunidades laborales. Es por eso que es necesario generar una guía y un apoyo a estas personas a través de un programa audiovisual que pueda generar una ruta donde ellos puedan insertarse en el mercado laboral. Y eso a través de unas capacitaciones o unas guías educativas que se pueden generar con este proyecto. Me gustaría poder contribuir a mi ciudad de esta manera. Gracias.